Bueno, tenemos información de último momento que tiene que ver justamente con la provincia de Catamarca. Noticia que se acaba de conocer hace muy pocos minutos. Mirá. Bueno, hubo un importante avance en la causa porque aprobaron por unanimidad el milagro de SKU. Esta información que, bueno, le quiero agradecer a una querida amiga y colega, Claudia Bustamante. A primeras horas de este jueves 21 de noviembre se conoció que la comisión médica convocada por el Vaticano aprobó por unanimidad el milagro obrado por Dios gracias a la intercesión de Fray Mamerto SKU. El vice postulador de la causa, Fray Marcelo Méndez, desde Salta, donde reside, dio a conocer la noticia a través del siguiente comunicado. Hoy, 21 de noviembre de 2019, siendo las 7 de la mañana y en Roma las 11, o sea, hace nada, una hora y media, la consultación de los médicos de nivel internacional convocada por la Santa Sede ha declarado la inexplicabilidad del milagro atribuido a la intercesión de Fray Mamerto SKU. Ha sido una discusión cerrada, ha llevado su tiempo, pero finalmente todos los médicos, por unanimidad, han declarado que no tiene explicación científica. Es una gran alegría para el pueblo de Dios, particularmente de toda la provincia de Catamarca, porque un hijo suyo, hijo de la patria, de nuestra querida América Latina, un hijo de Dios, estamos hablando de Fray Mamerto SKU, ha sido declarado no solamente reconocidas sus virtudes en grado heroico, sino también este milagro de parte de Dios, gracias a la intercesión de Fray Mamerto SKU. Hoy es el día de la presentación de la Virgen María, así que seguramente la Madre del Valle ha estado intercediendo en su gracia, reza este comunicado. Es una gran alegría que compartimos entre todos y como nos dice hoy el Evangelio en su primera lectura, sigamos al Señor en Derecho y Justicia, que esta causa de Fray Mamerto SKU nos traiga paz y concordia a todo el pueblo argentino y latinoamericano, que Dios los bendiga, firma este documento, Fray Marcelo Méndez, vice postulador de la causa de milagros de Fray Mamerto SKU. Buena noticia es que en Catamarca a las 7 de la mañana comenzaron a sonar las campanas de todos los edificios eclesiásticos, de todas las iglesias. Es una excelente noticia entonces que ha ocurrido en la provincia de Catamarca. El Vaticano aprobó un milagro de Fray Mamerto SKU. Esto fue hace exactamente nada. Un ratito nada más. Le agradezco a mi, como te decía recién, a mi amiga excelente periodista, a parte Claudia Bustamante, por la llegada de este documento. Nos quedamos, si querés, con estas imágenes para irnos ya al corte. 9 y 27 de la mañana, 25 grados, 5 décimas la temperatura. Sube la temperatura y la información aquí en País en Vivo. Dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!